Ay, la-la-la, la-la-la-la, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Música Un bonito amor, que yo renacé, en mi la obsesión, al fin encontré Un bonito amor, que yo renacé, en mi la obsesión Ahora canto feliz porque tengo su amor, que será para mi toda mi adoración Que más puedo pedir, que más puedo desear, si un amor como el tuyo es tan difícil encontrar No volveré nunca más a encontrar otro amor, es tan difícil encontrar Verdad mi amor, no, no, que no, no puede ser, es tan difícil encontrar Ay mamacita, cuánto te quiero mi corazón, es tan difícil encontrar Oh no, no, oh no, 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 es tan difícil encontrar Verdad mi amor, verdad que no, no puede ser, es tan difícil encontrar Ay, la-la-la, 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 es tan difícil encontrar Ay mamacita, cuánto te quiero mi corazón, es tan difícil encontrar No volveré nunca más a encontrar otro amor, es tan difícil encontrar Y ahora con ustedes, en el bajo, el doctor Jesús M. Leal Salpica 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 Gracias.